Nos encontramos con un relato que resuena con la esencia misma de la búsqueda de independencia y éxito. En el corazón de la trama, palpita el sueño ardiente de nuestro protagonista. La película nos presenta a dos personajes ingeniosos que encarnan enfoques radicalmente diferentes hacia las consecuencias de sus metas en común. Por un lado, nos topamos con un técnico electrónico experto, dotado de una destreza introvertida que desentreña los misterios de la tecnología con precisión y dedicación. Por otro lado, se nos presenta a un visionario extrovertido, cuyo don para vender sus ideales y emocionar a otros lo distingue. ¿Quién podría resistirse a un viaje que desafía las convenciones y despierta la llama de la ambición en cada uno de nosotros? Bienvenidos a PeriExpress, donde podrás disfrutar de esta y otras películas increíbles. Trae unas golosinas contigo y acompáñanos a un mundo de lleno incertidumbre y emociones a flor de pie. Vicent, el protagonista de esta historia, se encuentra inmerso en un intrigante proyecto que involucra la creación de una línea recta de Kansas a New Jersey, en un asombroso lapso de 16 nanosegundos. En una conversación con una inversionista, el propósito del proyecto no queda completamente claro. Pero Vicent logra persuadir al inversionista de la necesidad de adquirir propiedades y contratar maquinaria especializada para llevar a cabo esta ambiciosa iniciativa. Mientras tanto, en el mundo de la innovación electrónica para Wall Street, conocemos a Anton, un introvertido empleado de la prestigiosa empresa de Eva Torres. Anton trabaja en una aplicación de mensajería instantánea destinada a simplificar la compra de acciones para los usuarios. Durante una reunión con Eva y otros colegas, se presentan varias ideas innovadoras, como la construcción de Torres para acelerar la conexión entre centrales. Sin embargo, Anton discrepa de todas las propuestas y defiende apasionadamente su idea de mensajería como la opción superior. Eva decide apartar a los compañeros de Anton y tener una conversación privada con él. Reconoce su valioso aporte al equipo, pero nota una extraña persistencia en la idea de la mensajería que contrasta con sus ideales anteriores. Eva, intrigada, interroga a Anton sobre los posibles proyectos secretos, pero él ninga cualquier otra iniciativa y sale rápidamente de la oficina, evidenciando su vulnerabilidad frente a la presión de su jefa. En un giro paralelo, Vicent avanza en su proyecto, contratando a un experimentado contratista para la construcción de la línea. Se enfrentan a obstáculos inesperados al intentar comprar propiedades, como la residencia de un americano tradicional en la primera propiedad. Sin embargo, la astucia negociadora de Vicent sale a relucir cuando decide tratar personalmente con el propietario, demostrando su habilidad para sortear complicaciones y avanzar en su ambicioso plan. A medida que el proyecto toma forma, el equipo de Vicent crece y el mapa que conecta Kansas con Jersey en líneas rectas se llena con propiedades adquiridas. Tanto Anton como Vicent deciden renunciar a la empresa de Eva Torres, entregando sus cartas de renuncia de manera abrupta. Eva, sorprendida, observa cómo abandonan la oficina de manera apresurada, entregando las cartas a su asistente antes de salir corriendo. Vicent, persuasivo como siempre, convence a Anton de que esta decisión es lo mejor para ambos. Le recuerda a su sueño compartido de tener una casita en el campo para su familia, vivir en tranquilidad y mirar hacia adelante sin arrepentimientos. Mientras abandonan la empresa, Eva los alcanza furiosa, cuestionando su decisión. Anton, en su habitual timidez, se ve incapaz de defenderse, pero Vicent proclama que en esa empresa eran esclavos y que su elección no cambiará. La reacción de Eva no se queda ahí. Decide contratar servicios de espionaje para descubrir en qué están trabajando Anton y Vicent. Además, presenta una denuncia falsa alegando prácticas ilegales tecnológicas para poner en aprietos a Anton, su empleado más valioso. Anton, sintiéndose culpable, confiesa sus temores y arrepentimientos a Vicent, quien lo anima a seguir adelante. Con la necesidad de supervisar de cerca las excavaciones, Anton y Vicent viajan hacia su destino. Anton, temeroso de volar, entra en pánico cuando el capitán anuncia posibles turbulencias, llevándolos a bajarse del avión y continuar en carro hasta su destino. Al llegar, Vicent muestra a Anton su cuarto presidencial, un espacio privado donde puede trabajar concentrado. Le asegura que las ventanas amplias ofrecen una vista impresionante de la naturaleza. Aunque abrumado por la magnitud del proyecto, Anton se instala en su cuarto. Mientras tanto, Vicent y Mark, ahora más que un empleado, un amigo, se encargan de todos los detalles administrativos. Sin embargo, surge el primer obstáculo. La línea debe atravesar los montes Apalaches, un territorio protegido que presenta un inesperado desafío para el equipo. A medida que el ambicioso proyecto avanza, Vicent enfrenta complicaciones tanto personales como profesionales, delega la difícil tarea de trazar una vía a través de una reserva a un inversionista, confiando en que lo hará fácilmente. Sin embargo, la complicación surge porque en la vía debe evitarse futuras reparaciones, ya que el permiso solo les permite pasar por la reserva sin poseer el terreno, lo cual podría generar problemas. Después de superar los desafíos de los Apalaches, el equipo se encuentra en otra área problemática, una broca costosa de la maquinaria especializada. Les presenta un nuevo obstáculo. Deciden abordar este problema después de cenar, conscientes de la susceptibilidad y ansiedad de Anton. Durante la cena, la conversación se centra en los sueños que esperan cumplir una vez que el proyecto concluye. Anton, a pesar de su naturaleza ansiosa, se muestra un poco más entusiasmado, compartiendo la visión de un futuro promisorio con Vicent. Sin embargo, en medio de la progresión del proyecto, Vicent experimenta un dolor de estómago inusual que inicialmente atribuye a una mala digestión. A pesar de sus intentos por ignorarlo, el dolor persiste y aumenta en los días siguientes, sumiendo a Vicent en la incertidumbre. En una noche de preocupación, Vicent decide llamar a Mark sin informar a Anton y lo lleva al médico. Aunque Vicent minimiza la situación al decirle a Mark que es solo una constipación, el diagnóstico del médico revela una realidad más sombría, cáncer gastrointestinal, una de las formas más agresivas del cáncer que representa el 35% de las muertes relacionadas con esta enfermedad. A pesar de la devastadora noticia, comprometido con el proyecto, retoma la labor. Después de superar los apalaches, se topan con una nueva complicación, una comunidad Amish que se nega vender cualquier fracción de su propiedad. A pesar de los esfuerzos de negociación, la negativa persiste. Ante la obstinación de los Amish, Mark decide construir la línea desde la última propiedad que les pertenece hasta la siguiente, pasando debajo de la comunidad Amish. Esta decisión se va en contra de las políticas claras de la comunidad, generando desilusión en el equipo. Paralelamente, Eva Torres, al enterarse de los planes de Anton y Vicent, inicia la idea de las torres para superarlos en velocidad. Intimida a Anton en su hotel, evocando el peor escenario posible para él y sus hijas en caso de fracaso. Cuando Vicent llega, Eva ya se está retirando, pero corre a buscar a Anton. A pesar de la insistencia de Vicent, Anton evita compartir los detalles de la intimidación, pero las palabras de Eva resuenan en su mente, sembrando dudas y tensiones entre los primos. Eva, decidida a ganar en la carrera de velocidad, ofrece el doble de salario y maquinaria a los trabajadores que Vicent había contratado. Ante este desafío, Vicent busca una nueva estrategia. Introduce a Ofelia, una experimentada jefa de obra conocida por su audacia, para proponer una alternativa. A pesar de las complicaciones, inicia en las construcciones. En un giro inesperado, Eva erige una torre justo frente a la construcción y deja un mensaje desafiante para Vicent. Al descubrir más sobre estas torres, Vicent se encuentra un paso detrás de Eva, quien triunfa al adelantarse al proyecto de Anton y Vicent con una velocidad de 15 nanosegundos. La noticia de avance de Eva afecta profundamente a Vicent, quien sufre un ataque de ansiedad. Mientras tanto, Anton logra reducir el milisegundo necesario para el proyecto, pero su celebración es interrumpida por federales que lo persiguen y arrestan. Eva, habiendo presentado una denuncia por fraude, consigue que Anton sea encarcelado. En medio de la creciente tensión, Vicent y Mark se dirigen hacia la torre. Vicent, al borde del colapso, decide tomar medidas drásticas y, con una sierra eléctrica en mano, se dispone a derribar la torre. Mark intenta detenerlo, pero Vicent, fuera de sí, prende la sierra, asustando a Mark en el proceso. Ante sus propias acciones, Vicent se da cuenta de la gravedad de la situación y, aunque pide disculpas, persiste en la idea de subir a la torre. Corre hacia ella y, abrumado, se desmaya, sumiendo la historia en un momento de incertidumbre y crisis. Después del desmayo de Vicent, Mark actúa rápidamente, lo levanta y llama a una ambulancia. Mientras Vicent pide su celular y contacta a un amigo del sector de seguros, le solicita un seguro que cubra cualquier posible competencia que pueda surgir con una línea más rápida que la que están construyendo. Aunque Vicent crea haber resuelto el problema, la realidad es que la línea de Eva ya está en funcionamiento, lo que podría invalidar su cobertura. Una vez en el hospital, Vicent realiza la llamada crucial, pero la euforia se desvanece al darse cuenta de que la línea de Eva está operativa y su seguro podría no cubrir los daños. Mientras tanto, la línea recién construida colapsa, confirmando las predicciones de Anton. En prisión, Eva visita a Anton, culpándolo de la falla y sugiriendo que todo podría haberse evitado si aún estuviera trabajando para ella. Sin embargo, Anton, fiel a sus convicciones, se niega a ceder. En un giro inesperado, Eva le pide a Vicent ayuda para solucionar el problema, reconociendo la valía de su experiencia. Vicent, a pesar de la situación complicada, proporciona la solución y Eva, desesperada por recuperar el control, decide volver a contratarlo. Mark y Ofelia, colaborando para sacar a Anton de prisión, demuestran lealtad y apoyo inquebrantable. En la siguiente escena, Vicent, ahora debilitado, descansa en un sofá mientras saluda a las sobrinas de Anton. Les promete llevarlas por un helado cuando mejore. Mark informa que las construcciones se han completado. Aunque el resultado es incierto, Anton, tratando de infundir optimismo, sugiere que la línea puede utilizarse para mensajes instantáneos y podrán incorporar una forma de pago más rápida. Vicent, en su estado más vulnerable, se siente esperanzado y visionario, uno de sus objetivos fundamentales. A pesar de la incertidumbre, decide embarcarse en esta nueva fase junto a Anton, aunque su tiempo sea limitado. La historia culmina con la aceptación de la realidad y la adaptación a las circunstancias cambiantes. La perseverancia de los personajes ante los desafíos demuestra la resiliencia humana y la capacidad de encontrar oportunidades incluso en medio de la adversidad. Y bien, ¿te quedaron golosinas? Si la respuesta es sí, te invitamos a ver más videos como este en nuestro canal. Suscríbete y da like. Si la respuesta es no, igual suscríbete.